Continuamos en Daf Nun Bet Amud Aleph. Después a la Amahor, después dice Berahá sobre la vela, después Bela Besamim, después sobre los Besamim, Berahar Kaj, Omer, Abdalá, recién después dice Abdalá, vemos que primero que todo el vino, después Bela, después Besamim, después Abdalá, vemos que primero que todo el vino, después el día. Y si este vaso es el único vaso de vino que tiene y lo usa también como vaso de Birkat Amazón, entonces Manijó Leajar Amazón, Umeshal Shelab Kulam Leajarab. Es decir, dice primero que todo Birkat Amazón y recién después la verajá del vino, la verajá de la vela, la verajá de los Besamim y la verajá de Abdalá. Pero de todos modos que vemos que primero que todo se dice verajá sobre el vino y recién después la verajá sobre el vino, contradictorio aparentemente a lo que dice en la Mishnah, primero que todo se bendice el día Baruj Mecadesha Shabbat o Baruj Mecadesha Isabel Basmanim y recién después se dice verajá sobre el vino. Bueno, dice la Gemara, ¿quién dijo que esto os pregunta? ¿Quién dijo que esta barraita fue dicha el nombre de Bechamay? Por ahí es Betilen, que Betilen sostiene que primero que todo se dice a Geffen y después recién se bendice el día. La barraita no dice quién lo dijo, si lo dijo Betilen, puede ser que sea Betilen. Dice la Gemara, lo salta de la Taz, no creas que se puede decir que esta barraita es según Betilen y no según Bechamay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está escrito en la barraita? Dice primero que todo verajá sobre el yain y después maor, después la vela, veajar kaj besamim y recién después sobre los besamim, primero vela, después besamim. ¿Quién es el que sostiene que primero que todo se dice verajá sobre la vela y recién después sobre los besamim? Betilen sostiene que primero se dice verajá sobre besamim y después se dice verajá sobre la vela. Si en esta barraita dice que se dice la verajá sobre la vela y recién después se vuelve besamim, es porque es Betilen. ¿De Tania? ¿Dónde lo vimos esto? Amar la viuda, dijo la viuda. No discuten Betilen y Betilen que primero que todo hay que decir birkat amazón si es el único vaso y a lo último se dice la verajá de la vela. ¿Sobre qué está la discusión? Al maor vea el besamim, sobre el orden entre la vela y los besamim, Bethamay hombrín maor veajar kaj besamim. Bethamay dice que se dice verajá primero que todo sobre la vela y después sobre los besamim. Betilel hombrín besamim veajar kaj maor, primero que todo los besamim y después el maor. De todos modos, si en la barraita dice que una persona dice primero que todo verajá de poréper y akefen, después vela, después besamim y después abdalá. Si anticipó la vela ante el besamim, ¿quién es? Bethamay. ¿Y qué dice Bethamay? Primero él vino al principio y recién al final abdalá. Primero vino, después el día. Contradictorio a lo que dice nuestra Mishnah. Dice la de marano. Umimay de Bethamay. Uvealima de Rabí Uda. ¿Quién dijo que esta barraita es Bethamay? Porque me dijiste que en la barraita dice primero vela y después besamim. Y Rabí Uda explicó que toda la discusión entre Bethamay y Betiler es que se dice antes si besamim o vela. ¿Quién dijo que nosotros sostenemos como Rabí Uda? ¿Quién dijo que esta barraita es Alima de Bethamay? Según como explicó Rabí Uda el majloque de Bethamay y Betiler. Por ahí es como lo explicó el majloque Trabi Meir. ¿Qué dice? Vamos a ver. Más adelante, Rabí Meir dice en nuestra Mishnah que tanto según Jajamim, tanto según Betiler, tanto según Bethamay, siempre se dice vela primero y después besamim. La discusión es dónde se ubica el Birkat Amazon. Si el Birkat Amazon se ubica antes de Besamim o después de Besamim. Así explicó Rabí Meir el majloque de nuestra Mishnah. Lo vamos a ver más adelante. Pero de todos modos, eso que me quisiste demostrar que la barraita es Alima de Bethamay. ¿Por qué? Porque la barraita dice primero que todo vela y después besamim. Eso es si vos entendés el majloque de Bethamay y Betiler según Rabí Uda. Entonces ahí podés demostrarme si se dice primero que todo la vela y después lo de Besamim quiere decir que es Besamim. Pero si nosotros explicamos el majloque como Rabí Meir, Rabí Meir dijo que el Eculi Alma todo el mundo sostiene, tanto Betiler como Bethamay, que primero que todo se dice ver a Hasol y la vela y después recién se ve lo de Besamim. Entonces de eso que la barraita dice, que se dice ver a Hasol primero sobre la vela y después lo de Besamim, no me puedes demostrar que se está hablando según Bethamay. Por ahí es Betiler y ahí no vamos a tener la pregunta. ¿Por qué dice primero que todo por Epería Gefen y al final la ver a Hasol y el día? No me puedes decir así, no me puedes decir que la barraita es según Betiler y no como Rabí Uda. ¿Por qué? De Ketanejajam Matniti en nuestra Mishnah dice, Bethamay Omrim, Bethamay sostiene Ner primero que todo la vela, después Bilkata Mazón, después Besamim, después Abdalá. Betiler, eso es Bethamay, Betiler Omrim no. Bilkata Mazón es después de la vela y los Besamim. Ner primero que todo la vela, después los Besamim, después el Mazón, después Bilkata Mazón y después Abdalá. Dice que primero que todo se dice Bilkata Mazón y recién al final se dice la ver a Hasol de la vela y la ver a Hasol de los Besamim. ¿Quién es el que sostiene esto en la braita? No es como nuestra Mishnah. En ningún lugar en nuestra Mishnah dice que primero que todo Bilkata Mazón y después la vela y después los Besamim. Toda la discusión según nuestra Mishnah entre Bethamay y Betilel, ¿cuál es? Si se dice Bilkata Mazón antes de Besamim o después de Besamim. Pero empezar con Bilkata Mazón, en nuestra Mishnah no hay una opinión así, quiere decir que esta barraita que dice que se empieza con Bilkata Mazón no es el Taná de nuestra Mishnah, sino quien es Rabí Uda. Y Rabí Uda es el que dice que según Bethamay se hace primero que todo vela y después Besamim. Quiere decir que esta barraita está hablando alima de Bethamay. Porque nuestra barraita dice que se dice primero que todo la vela y después la Besamim. Igual que dice la barraita, la barraita dice que se dice primero que todo voré pria gefen y al final recién Abdelá. Entonces ahí pregunta. Shmami na Bethamay de la lima de la viuda. La barraita seguro que es como Bethamay según como explicó la viuda. Dice la barraita con la concasia, vamos a tener kushia. ¿Cuál es la kushia? Contradicción en la Mishnah vemos que para Bethamay primero que tú hay que hacer verajá sobre el día y después sobre el vino. Y en esta barraita vemos que se dice primero que todo verajá sobre el vino. Y recién al final Abdalá que la verajá del día dice la de Maracasabre, Bethamay sostiene Bethamay. Shane Ayule Yoma es diferente cuando entra el día K2, cuando comienza el día K2, Shabbat o Yom Tom Meapuke Yoma. Que cuando termina el día K2. ¿Por qué? Ayule Yoma cuando entra Shabbat o el Hag. Adelantar el día, adelantar la verajá sobre el día es mejor porque así entra el Shabbat o el Hag antes. Por eso se dice primero que todo la verajá del día y después la verajá del vino. Pero a Puke Yoma cuando termina el día K2, Kamadamajarin Anle Adif, cuanto más tarde se saca, se termina, es mejor. Por eso, Kieji Te lo lees verán el Masoy para que no pareciera que es un peso el Hag para nosotros. Por eso primero que todo se dice a Gefin y recién al final se dice Habdala y se termina el Shabbat o el Hag. Pregunta al Gemara, ¿Vesabre Bechamay? ¿Acaso Bechamay sostiene Birkat Amazón Teunakos? Que cuando una persona hace Birkat Amazón, hay que hacer Birkat Amazón sobre un vaso de vino. Veatnan está escrito en la Mishnah, Si les dieron vino para tomar al terminar la Seudá, Si está solamente ese vaso de vino, es el único que tienen. Primero que todo dice Y después dice Birkat Amazón, Maylam pregunta a la Gemara, ¿No será? ¿Qué quiere decir primero que todo dice Berahá sobre el vino? Me barejale, Veshatele, Dice Berahá, Toma, Porque normalmente después de decir Hay que Tomar el vaso de vino. Entonces lo toma y recién después dice Birkat Amazón, Quiere decir que en Birkat Amazón No tenían un vaso de vino. ¿No será la interpretación que según Bechamay No es necesario hacer Birkat Amazón con un vaso de vino? Dice la de Maraló, De me barejale, Dice Boreperia Geffen, Lo deja ahí sin tomar, Dice Birkat Amazón, Y recién después toma. Preguntale a Maraló, Dejala marmara, Me barejale, Y tomco, Puede ser que dice Boreperia Geffen Y no prueba del vaso de vino. Si la alaja es que el que toma, El que dice Berajá sobre cualquier alimento Tiene que comerlo directamente Sin hacer ninguna interrupción. ¿Cómo puede ser que acá Dice Boreperia Geffen Dice Birkat Amazón Y no lo prueba, Dice Birkat Amazón Y recién después lo toma. Dice la de Maraló, Dejala, Se trata que un poquito probó. Preguntale a Maraló, Dejala marmara, Mopagumo. Nosotros sabemos que para Que el vino sea apto para decir Berajá Tiene que ser un vino de mejor calidad. Si una persona ya tomó, Ya ese vino para otra persona Es despreciado. Porque como alguien ya lo probó con su boca. Entonces eso se llama un vino pagum, Un vino defectuoso. Sobre ese vino no se puede decir Berajá. Entonces si vos me decís que lo prueba, Ya el vino va a estar defectuoso. Ya alguien lo probó. Entonces como puede ser Que se diga sobre eso, Birkat Amazón. Dice la de Mará, De Taim Le Beyade. Se está tratando de acá, No él no probó del vaso, Sino echó un poquito de vino en su mano, Probó un poquito y después dijo Birkat Amazón. Y así no se defectuó el vaso. Dice la de Mará, Si él probó del vaso un poco, Al vaso le va a faltar Del shiur, De la cantidad necesaria Para poder salir de Jehová Con el vaso de vino Para Birkat Amazón. Dice la de Mará, Tenía un más que el shiur. Dice la de Mará, ¿Cómo vas a decir Que el vaso de vino ese Tenía más que el shiur? Si la Mishnasa está tratando Que era el único vaso de vino que tenían. Se entiende que estaban justo. Dice la de Mará, No. No llegaban a dos vasos de vino Para uno tomarlo Y decir Pero de un vaso de vino Sobraba. Es decir, Sobraba un poquito de un vaso de vino Pero no alcanzaba Como para otro vaso de vino. Aparte. Y se llamaba Beatan En la religión Vimos en la barraita Que dijo la religión Claramente está escrito En la barraita de la religión Que según Bechamay Se probaba del vaso de vino No se lo tomaba Perdón, No se lo probaba Se decía por el periodo de Geffen Se tomaba el vaso de vino Y recién después Se hace Birkat Amazón Vemos nosotros Que según Bechamay No es necesario Decir Birkat Amazón Sobre un vaso de vino Dice la Mará De la Tretana de Dalí Va de Bechamay Si Hay dos Tanaim Que discuten Que dijo Bechamay Según un Tana También para Bechamay Hay que hacer Birkat Amazón Sobre el vaso de vino Según el otro Tana Para Bechamay No es necesario Decir Birkat Amazón Teniendo un vaso de vino Dicen ahora Le van a explicar Cuál es el motivo De esta discusión Dice la Barayta Tanurra Banan Bechamay Primero se hace Y recién después Se sirve el vaso de vino ¿Por qué? Si primero que todo Van a llenar el vaso de vino Y recién después Se hace Es decir Se va a servir El vino en el vaso Cuando las manos Todavía están impuras Antes de hacer Neytilat Yadaym Podemos llegar A tener un problema ¿Qué qué? Gezerá Shema yetamu mashkim Sheahorea kos Machmat Yadav Ve yachzeru Vietamu etakos Dice la Gemara Las manos de esta persona Bechamay sostiene lo siguiente Las manos de esta persona Están impuras Todavía no hizo Neytilat Se sirve En el vaso de vino A veces salpica líquidos Vino Para fuera del vaso La persona Está Tomando el vaso Con su mano Sus manos están impuras El agua Toca El vino Perdón No el agua El vino Que está por fuera del vaso Toca las manos impuras Se impurifican Ese vino Y Impurifican El vaso de vino Y va a terminar siendo Que está tomando Un vaso de vino Que está impuro Dice la Gemara Velitamu Entonces por eso dice Bechamay Perdón Por eso dice Bechamay Hagamos Neytilat Yadav Que las manos Estén puras Así en tal caso Si llega a salpicar líquidos Fuera del vaso Esos líquidos No se van a Impurificar Porque las manos De la persona Ya están puras Dice la Gemara Velitamu Yadav 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 ¿Por qué me tienes que hablar De que las manos Si no hacen Neytilat Las manos Están impuras? Van a impurificar Los líquidos Que salpican Por fuera del vaso Y esos líquidos Van a impurificar El vaso Porque no decimos Que esta persona Cuando toma Con manos impuras El vaso Impurifica el vaso Vamos a explicar Realmente ¿Por qué tenemos que hacer Neytilat Yadav Si una persona No sabe que está impuro ¿Por qué debe hacer Neytilat Yadav Porque hay una tacanada De jajamim Por si Por si acaso Una persona Llega a estar También Siempre antes De comer Algo Que puede recibir Tum'a Se tiene que hacer Neytilat Yadav Mientras tanto No hagan Neytilat Yadav Se considera Que sus manos Son impuras No porque sabemos Que tocó Alguna impureza Sino esta es La guerrera De jajamim Que se le consideran Las manos impuras Ahora Las manos Tienen un nivel De impurificación Según la tacanada De jajamim No el nivel Más severo No se considera Manos impuras Como si fuera Que Ellas mismas Son las primeras Que tuvieron contacto Con alguna impureza Sino tienen El nivel De impureza Como Una segunda Conexión Con la tuma Es decir Por ejemplo Nosotros tenemos Una tuma Un insecto Muerto El insecto Es Abatuma Es la propia Tuma Lo primero Que lo toca Tiene Dinderishon La tuma Es el primero Que tocó La tuma Es un nivel Más severo De tuma El que toca A ese primero Que tocó La tuma Tiene un din Está sin purificar Pero en un nivel Inferior Se llama Shenile Tuma El Shenile Tuma Si Es decir No el que tocó La tuma Sino el que tocó A quien tocó La tuma Ese tiene una Alaja No puede Impurificar A un tercero Sino Mediante líquido Tocándolo Así por contacto No impurifica El segundo Al tercero Dicen Dice la Gemara Las manos Las manos De una persona Por cuanto Que nosotros No sabemos Que realmente Tocó Alguna impureza Si no es todo Por Isur De Jajamil Jajamil Hicieron una Taca De considerarlos Las manos De la persona Impuras La impureza Que tienen No es de un nivel De Rishon Le Tuma Que pueden Impurificar Cualquier cosa Que esté en contacto Sino tienen El nivel De Shenile Tuma Que pueden Impurificar A un tercero Que esté en contacto Con ellos Solamente Mediante líquido Por eso Dijimos Que si las manos No fueron Hechas Netila Están impuras Pero que nivel De impureza Según la Takana De Jajamil Como el segundo Que tocó La Tuma Es decir El que tocó A quien tocó Una Tuma Entonces Si no fuese Por mediante De los líquidos Del vino Que salpicó Fuera del vaso Las manos Propias No podrían Impurificar Al vaso Porque las manos Se consideran Shenile Tuma Y Shenile Tuma No tiene la posibilidad De impurificar Sino Mediante líquido Por eso Bechamay dice Hagan Netilatia Daim Después sirvan El vaso de vino Porque si sirven El vaso de vino Y el vaso de vino Salpica afuera Las manos Que están impuras Como Shenile Tuma Mediante ese líquido Pueden impurificar Al vaso Entonces por eso Bechamay sostiene Que primero que todo Se debe hacer Netilatia Daim Y después Servir El vaso de vino Dice la llamara Impuro Y una persona Hizo Netilatia Daim Y no se terminó De secar las manos Bien ¿Qué va a ocurrir? El vaso que está impuro Mediante esos líquidos De las manos mojados De las manos mojadas De esta persona Van a impurificar Las manos de la persona Entonces es preferible Servir primero que todo El vaso de vino Tomar el vaso de vino Y recién después Hacer Netilatia Daim Así no hay contacto De manos mojadas Con este vaso Que puede estar impuro Pregunta la llamara Si el vaso está impuro Entonces aunque no estén mojadas El vaso impuro Impurifica las manos Dice la llamara No Se está tratando acá Que está hablando De un keli Que es Shenile Tumah De vuelta Este keli tampoco era Un keli que tocó Directamente a la Tumah Si es un keli que tocó A algo que eso Tocó a la Tumah De en clímeta me Adam Un keli No puede Impurificar a una persona Sino mediante líquidos Estamos diciendo Que el vaso está tamé Si el vaso está tamé Está impuro ¿Por qué no hace tamé Los líquidos El vino Que tiene adentro Dice la llamara No se está tratando De un keli Que está impuro A la parte de adentro Del keli Sino un keli Que está impuro Solamente la parte de afuera ¿Cómo puede ser? Este keli Se impurificó Mediante un líquido tamé Que salpicó Sobre las partes De afuera Del keli Entonces en este caso Solamente las partes Afuera del keli Se hacen tmeot Y no la parte de adentro De toho tahor Vegabotame Su interior del kli Va a estar tahor Solamente Su superficie externa Esa es la que va a estar Tmea Por eso dicen Betilel Que la persona No haga netilá Porque si la persona Hace netilá Tiene las manos mojadas Y este keli Que está tamé Su superficie exterior Mediante el agua Mojada Sobre las manos De la persona Va a impurificar Las manos de la persona Por eso es preferible Que tome el vaso Con las manos secas Y recién después Haga netilá Según Betilel De tenan La semana Trae una realidad Que existe Un keli Que por dentro Este taor Y por fuera Está tamé Dice la Mishnah Un keli Que se impurificó Su superficie exterior Con líquidos impuros Cayeron adentro Cayeron adentro del keli Entonces Nittmáculo Se hace tamé Todo El Recipiente Sin ninguna Diferencia Dice la Mishnah Dice la Mishnah Dice la Mishnah